Hola a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, hoy les traigo un nuevo video para todos los seres de luz que hay en el universo. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, comenta, comparte, dale me gusta, muchas gracias. Comencemos. Cáncer. El signo del cangrejo. 1. Mitología de cáncer. La historia del cangrejo celestial llamado cáncer nos lleva a las aventuras de Hércules y sus doce ardos trabajos. El heroico Hércules fue otro hijo de Zeus, nacido ilegítimamente de una madre mortal. Juno, o Hera, esposa de Zeus, celosa de esa divina infidelidad, decidió vengarse en el retoño, ya que Zeus estaba más allá de sus reprimendas. Por ello, invocó varios castigos terribles en contra del joven héroe, incluyendo el de la locura. Finalmente, le entregó como esclavo a un rey griego, quien le impuso doce trabajos, Hércules, después de cumplirlo sin fallar ninguno, lo dejaría en libertad. El segundo trabajo era el de matar a la Hidra de Lene, una espantosa criatura de los pantanos cuyo aliento es venenoso, de cuerpo enorme y que tiene ocho o nueve cabezas de serpiente. Si es cortada la cabeza del centro, inmediatamente vuelve a crecer de doble tamaño. Hera, contemplando el encuentro de Hércules con Hidra, decidió intervenir en favor del monstruo y envió un cangrejo gigantesco para que distrajera al héroe al atacarlo con sus tenazas. Cáncer, el cangrejo, fue así sentinela de la Hidra y una criatura de los dioses. Juno le recompensó por su acción a pesar de que resultó inútil, dándole un lugar entre las estrellas cerca de la víctima de otro de los trabajos de Hércules, el león. El cangrejo es una especie muy resistente y antigua. Está armado de un caparazón y equipado de tenazas como armas, es enérgico y golpea a sus depredadores rápidamente y sin ningún temor. 2. Dignidades y debilidades. La luna es regente de este signo, al cual da las notas benignas de la maternidad, lo hogareño. La dulzura y el sentido poético, como atributos desarmónicos le transmite la pereza, la inseguridad, la timidez y la imaginación enfermiza. Saturno se exilia en este signo y le asigna los atributos benéficos del ahorro, la seriedad y la reflexión. Como cualidades disonantes, le brinda la malicia, la mezquindad de sentimientos y el entumecimiento de la voluntad. Júpiter se exalta en esta zona zodiacal y le transmite las cualidades benéficas de la popularidad entre los conocidos, la benevolencia y el sentido paterno, como cualidades contrarias desequilibradas, le asigna la superficialidad, comodidad y el excesivo paternalismo. Marte cae en esta porción zodiacal dándole entusiasmo sentimental y artístico, como también iniciativa en proyectos románticos. En sentido desarmónico, le hace tímido en la acción y un tanto agresivo por su susceptibilidad. 3. Psicología profunda. El tipo puro del cangrejo está expuesto e indefenso y, por ello, en el hay desde edad temprana sentimientos de desnudez psíquica y desamparo que pueden llegar a ser un expreso temor a la vida. Este ser entonces busca una protección en la simpatía que le pueden profesar sus semejantes. El capta con claridad las corrientes de simpatía y antipatía que le llegan, tomando las primeras y desechando las segundas. La primera persona con la que el hombre de agua se siente protegido es la madre. Como todo el mundo, pero el ser del cangrejo sigue todavía dependiente siendo adulto y todas esas experiencias que vivió quedan finalmente grabadas en su memoria. El arquetipo del cangrejo deja en sus relaciones que los demás vayan hacia el y, de entre ellos, conserva sólo a aquellos a quienes tiene que ofrecer algo, para de ese modo atarlos así por medio de la gratitud. Así encuentra protección ante el mundo externo. Él trata con las personas que frente a él parecen necesitadas de ayuda y están aparentemente en una situación inferior. Rehuye la compañía de la gente que puede ser superior a él. En cambio, el ser del macho cabrío se une con gusto a gente que está por encima de él, sobre todo socialmente. El signo del cangrejo evita la crítica e, incluso, oculta sus méritos. Para la batalla de la vida, pública se ve poco capacitado pero, si al final no hay más remedio que resolver la papeleta, entonces despliega su talento diplomático, desechando a quienes pudieran ser sus competidores. Sufre mucho si está en un medio en el que no le llegan simpatías y, si no las encuentra, las conquista halagando o adaptándose a otras personas. A veces se erige en pequeño tirano de su reducido grupo de allegados y le da por cambiar de favorito cuando su estado de ánimo se altera. Es, en definitiva, un soñador diurno que vive en los dulces reinos de la fantasía, virtud que ejercita y recrea sin cesar, dando como resultado al artista creador, la música, la poesía, etc. En resumen, la persona poco desarrollada del cangrejo es un tirano sentimental cuya táctica es la retirada estratégica. En cambio, el ser humano elevado del signo es como el estómago, órgano que rige en el cuerpo, desmenuza y ablanda el alimento. Así, con actitud maternal, alivia el pesar psíquico de los demás, infundiendo consuelo y valor al desamparado. Cuatro motivaciones. El signo del cangrejo tiene la habilidad de concebir imágenes de tipo emotivo o sentimental. Es la preparación de la escena del teatro de la vida sentimental. Con esta imaginación artística los cancerianos crean sus propios personajes y escenas acordes con sus deseos y les imprimen una realidad mágica. Estos seres fantásticos se crean en la quimera y el cuento. El signo del cangrejo, por tanto, concibe las formas más caprichosas y se deja arrastrar por el efecto ilusorio del espejismo. Esta fuerza antojadiza es exuberante y permite elaborar los sueños dorados del amor, la ternura, el cariño, el afecto y todo aquello que ennoblece las relaciones humanas, como la estima, la devoción, la cortesía, la amabilidad y la gentileza. Este conjunto, verdaderamente, hace vibrar las fibras más íntimas del sentimiento humano, pero también esta florida imaginación puede inventar el odio, el rencor, la antipatía, el desprecio y todo lo que hiere la sensibilidad emotiva, como la maldad, la crueldad y lo maligno. Y, entre estos dos polos, se mueve la cambiadiza emotividad canceriana. Esta ilusión hace que la persona viva fuera de la realidad y que esté siempre como soñando. De esta forma el novelista, poeta, consigue y mueve en su imaginación a los personajes de su obra. Dándoles ropa, gestos, voz, estados de ánimo, etc. El signo del cangrejo, pues, es el que pone la iniciativa en el mundo del arte, como en el caso de los directores artísticos, que saben todo lo que debe hacerse aunque ellos no lo hagan. El poeta y el romántico sólo pueden ejercer su arte si poseen la imaginación creadora suficiente como para expresar su emotividad interna, que puede ser manifestada en conquistas amorosas, esperanza, escenas de ternura u otras. La música, el teatro y, hasta el cine, necesitan de la fértil imaginación canceriana. La imaginación es inaccesible y nunca queda satisfecha, anhelando siempre crear algo más. El mundo literario depende de esta facultad principalmente. Así, lo ilusorio cobra existencia, el capricho se satisface y los desenlaces amorosos se suceden uno tras otro. El signo del cangrejo explota el conocimiento artístico siempre al servicio del sentimiento y, cuando está poco inspirado, se limita al copismo de otras obras. Esta mente poética abre las puertas del país de las maravillas. 5. Conductas primordiales. Los seres del cangrejo tienen gran temor al ridículo y, por ello, se protegen con una concha de timidez. Físicamente también son vulnerables. Los cancerianos hacen uso de su diplomacia y simpatía para ganarse el afecto de los demás. Son tranquilos cara a los otros pero muy complejos internamente. El cangrejo es afectuoso con los que quiere, pero una infancia infeliz le dificulta de mayor la normal expresión de sus sentimientos. A veces se apega al lugar natal. Es indeciso y posee la virtud de la resistencia pasiva. 6. Significado cíclico en la naturaleza. Marca en el ciclo del año a la primera parte del verano, en la que se forman las semillas, símbolo de las fuerzas generadoras maternales. La concepción, la gestación y la maternidad están bajo su influencia. El símbolo del cangrejo habla de un caparazón de retraimiento y de un caminar hacia atrás o retorno al pasado. La madre y el niño, el agua, el crecimiento, la alimentación, la vida instintiva y el inconsciente están bajo la influencia canceriana. El apego a la familia y a la intimidad son otras de las características del cangrejo. Los cancerianos son personas líricas que adoran los cuentos de hadas, además de ser melancólicos, autoacusadores y resignados o, digamos, un tanto oprimidos por sus tendencias morales. El tipo canceriano equilibrado es sedentario, buenazo, familiar y tranquilo mientras que, el inestable. Es poco práctico, caprichoso, complicado y bohemio. 7. Psicología superficial. Es un signo que da bastante poca vitalidad física. Los cancerianos tienen a veces numerosos cambios de residencia, empleo, vocación, etc. Por otro lado son muy prudentes, siendo en los extremos hasta cobardes. La tenacidad es tremenda, pues el cangrejo prefiere perder sus tenazas antes que la presa. Mentalmente es un signo de gran memoria de los acontecimientos pasados. Los cancerianos son muy sensibles, por lo que es muy fácil dañar sus sentimientos. Reciben con facilidad las impresiones circundantes. Son, hasta cierto punto, amantes del reconocimiento de los otros, el cual se ganan de forma simpática y diplomática. Tienen frecuentes problemas en la digestión y trastornos gástricos. La preocupación y la ansiedad les perjudica y disminuye su vitalidad. Son también aprensivos y pueden tener enfermedades imaginarias. Tienen tendencia a ser esquivos y a pensar que se les quiere dañar. Pudiendo adquirir fácilmente un complejo de inferioridad. A veces sienten demasiada autocompasión y pueden ser presa fácil de las historias desgraciadas. 8. Características mentales. En el tipo puro sus dotes se dirigen al arte, la poesía, la imaginación, la creación lírica, etc. Se pudiera destacar también una cualidad mental poderosa de este signo. La memoria en el campo de las letras. 9. Características sentimentales. Podemos encontrar tanto al vagabundo emocional como a la persona que necesita el hogar y el sentimiento romántico. Hay, por un lado, ternura, pasividad, receptividad y dulzura pero. Por otro lado, timidez, apego, melancolía y apatía. 10. Rasgos armónicos. Casero, doméstico, familiar, entrañable, afecto, fiel, íntimo, sentimental, sensible, sensitivo, afectivo, delicado. Tierno, suave, emotivo, romántico, imaginativo, psíquico, soñador, inspirado, receptivo, místico, bondadoso. Apacible, dulce, benévolo, indulgente, compasivo, manso, benigno, dócil, asequible, popular. Diplomático, tenaz, comedido. 11. Rasgos desarmónicos. Caprichoso, voluble, dejado, antojadizo, flojo, lunático, raro, cambiante, veleidoso, tornadizo, fantástico. Extraño, irregular, contradictorio, introvertido, circunspecto, solapado, callado, cerrado, disimulado. Apocado, tímido, iluso, ilusorio, soñador, visionario, alucinado, engañoso, susceptible, mimoso. Quisquilloso, remilgado, picajoso, blandengue, melindroso, suspicaz, negativo, melancólico. Triste, mustio, afligido, tristón, sombrío, desilusionado, patético, nostálgico, taciturno. Pesaroso, alicaído, aliquebrado, adusto, doliente. Doce, descripción de su físico. Estatura mediana y figura redondeada, cara llena y cutis blanquecino, con las mejillas regordetas, brazos fuertes, ojos pequeños, desgarbo y asimetría en la marcha. Trece, descripción de su psiquis. Características armónicas, impresionable, poético, místico, bondadoso, romántico. Hogareño, maternal, suave, reservado, con una viva fantasía imaginativa, tenaz en sus sentimientos. Susceptible a buenas influencias, receptivo e interiorizado. Características desarmónicas, desalentado, autoindulgente, caprichoso, ingenuo. Afectado, lunático, hipersensible, rezongón, pasivo, apegado, absorbente en lo sentimental y carente de energía. Catorce, descripción de su mente. Características armónicas, reflexivo, de buena memoria, popular, inspirado, de imaginación fértil y con capacidad para impregnar de un sentido romántico o novelesco a los acontecimientos reales. Características desarmónicas, carente de iniciativa, contradictorio, perezoso mentalmente, estrecho de miras, poco practicista, fantasioso, con imaginación enfermiza y de remordimientos estériles. Quince, analogías esenciales. Pasividad, sensibilidad. Inercia, infancia. Fluctuación, memoria. Patrimonio familiar, resistencia pasiva. Imaginación exuberante, inconsciente. Hogar paterno, apego a la intimidad. Maternidad, resignación. Gestación, tendencia moralista. Parto, vergüenza. Padres, preocupación. Protección, complejo de inferioridad. Soñadores diurnos, añoranza. Fantasía, rememoración. Artistas creadores, nostalgia. Poetas, carácter indeterminado. Alimentación, sensibilidad al entorno. Emoción, autocompasión. Sentimiento, parsimonia al actuar. Quimera, inconstancia. Cuento, creación lírica. Fuerza antojadiza, dulzura. Sueños dorados, apatía. Ternura, melancolía. Emotividad cambiadiza, cuidado del hogar. Apego afectivo, cocina. Romanticismo, amas de casa. Copismo artístico, cuidados del niño. País de las maravillas, fidelidad. Timidez. 16. Profesiones afines. Navegantes, poetas, artistas, niñeros, puericultores, amas de casa, cocineros. Empleados de la limpieza, parteros, profesionales del mundo de la alimentación. Casas de comida, restaurantes, mercados, supermercados y tiendas de abastecimiento. Personas ocupadas en pequeños negocios familiares y, en general. Los empleados que atienden al público directamente, profesionales de las guarderías infantiles y kinders, jugueteros, profesionales de los electrodomésticos, etcétera. 17. Línea de desarrollo espiritual. Relación hogareña y familiar, impresionabilidad, poder de receptividad, imaginación exuberante, emotividad, fecundidad, maternidad, sentimiento, etcétera. 18. Explicación esotérica complementaria. En el signo del cangrejo podemos encontrar dos polos, los cuales describimos dando parejas de características opuestas entre sí, amor a la familia o incapacidad para guiarla, carácter hogareño o bien, noctámbulo. Fiestero y superficial, dulzura o apego tenaz, diplomacia sentimental o lloriqueo de pena sin fin. Tónica acogedora sincera o tendencia al chantaje emocional, cualidades maternas correctas o naturaleza. Aprensiva que forma niños acomplejados y dependientes, inspiración poética o imaginación enfermiza, intimidad o comodidad en el hogar, o bien, glotonería y neurosis en el mismo, vejez sensible y creativa, o bien, apatía y debilidad en esa edad, ambiente de afecto en la niñez o inestabilidad y ridiculez en el hogar paterno. Seguridad material y afectiva del niño en su casa, o bien, inestabilidad en ambos aspectos, sensibilidad exquisita en las relaciones sociales o timidez e inexpresión, popularidad sana en el círculo de conocidos o cháchara chismosa y sensiblera, y, globalmente, sentimiento maduro o sentimentalismo infantil. 19. Esencia espiritualisima. El signo del cangrejo es la cuna del afecto familiar y materno íntegros. Ciertamente, es capaz de endulzar la vida, haciéndola romántica, soñadora e ingenua, apartando a la mente sufrida de la parte fría, impersonal y materialista de la existencia. Su sensibilidad es, en la alta escala canceriana, tan abarcadora que pone notas de intimidad poética al universo entero. Este signo, al ser fuente de sentimiento puro, mantiene al ser humano anclado emocionalmente en sus afectos sin necesidad de sufrimientos ni sentimentalismos. El cangrejo hace que la vida entera de la persona sea su hogar. 20. Extracto animalísimo. El signo del cangrejo se vuelve lunático perdido. Su mentalidad es entonces tornadiza y veleidosa. Las emociones son inestables y la voluntad débil. El pensamiento es obscuro o místiconcete, no pudiendo vislumbrar sino los reflejos de la existencia. Los hábitos son noctámbulos, escurridizos y tendentes a huir de los problemas. Sentimentalmente se vuelve un pequeño dictador, pues ata a los demás para que le den la energía que él no tiene. Los estados de ánimo son más inestables que un corcho en medio del océano y la autoindulgencia es enfermiza. El hogar se vuelve inestable o no ha podido fundarse por falta de seguridad personal. O timidez excesiva. La imaginación se autoalimenta sin fin creando un mundo irreal y que nunca se alcanza. 21. Escenas y ambientes. La fuerza canceriana cae sobre los ambientes y escenas hogareños, sentimentales. Sentimentalones, maternos, de labores del hogar, de cuidados del bebé, marítimos de costa, de ancianidad, paternos, inestables emocionalmente, de chismorreo sentimental, poéticos, femeninos, imaginativos, artísticos, de pesadumbre emocional, melancólicos, apáticos, de flojera de la voluntad, de desequilibrio psíquico, lunáticos, enfermizos, antojadizos, superficiales, de mercado, etc. 22. Palabra clave. Yo siento. Representa la conexión con el mundo a través de la sensibilidad romántica y, por otro lado, la excesiva susceptibilidad y apego sentimental. Saludos a todos queridos amigos y amigas. Soy su amigo Alejandro. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal. Comenta de qué signo sos. Comparte. Dale me gusta. Muchas gracias. 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 Gracias.